Dice la gente que el tiempo se nos vuela de las manos Pero cuando estoy contigo ya no existen los horarios También dicen que en la vida es solo curiosidad y temas Pero cuando tú sonríes hasta el más triste se alegra Desde la primera vez que te cruce en mi camino Empezando en la tierra a la magia y al destino Y en las noches que no estás solo invento historias llaras Tan solo para llamarte y contarte las mañanas Dicen que querer es duro y que amar es complicado Pero cuando tú apareces todo está solucionado También dicen que en la noche es solo que hoy te alumbra Pero cuando yo te miro toda la ciudad se alumbra Desde la primera vez que te cruce en mi camino Empezó a entender la tierra a la magia y al destino Y en las noches que no estás solo invento historias llaras Solo para llamarte y contarte las mañanas